Muy bien, seguimos en Banda 3.0 con Paula Torres. ¿Cómo estás, Paulita? Buen día, mucha música, mucho Tommy Reynos. Estamos como locos. Como locos. Después vamos a bailar y a cantar todos con la orquesta Alcaloide. Bueno, tenemos una invitada y una propuesta que me encanta, sobre todo porque uno está definiendo por ahí en estos días cuando tiene ganas de estudiar algo y algo diferente y algo que además sirva, que te ayude, no solamente a vos, sino al resto. Me parece que esta propuesta va con eso, ¿no? Sí, formación y capacitación, es un posgrado que organiza la Universidad de San Andrés para personas que trabajan o que están instaladas o quieren vincularse con organizaciones sociales de la sociedad civil y esto sirve después para aplicarlo en empresas, en la actividad pública. Mariana Lomé es directora de este posgrado y nos visita y nos va a contar que si bien es algo específico, cada vez existe más este profesionalismo, esta capacitación, no alcanza con el buen corazón, la buena voluntad y los buenos deseos que tienen las organizaciones. Tal cual, bueno, como decía Peter Dracker, ¿no? No solo hay que hacer el bien, sino que hay que hacerlo bien y las organizaciones sociales todo el tiempo enfrentan este desafío porque muchas veces surgen de la pasión de un grupo de personas, crecen, lo que hacen tiene impacto y cuando crecen se dan cuenta de que van a tener que seguir siempre haciendo más y más y más. La forma de poder hacer más, muchas veces, y cuidar esa pasión y que esa pasión no se desgaste, justamente es formarse. El posgrado en organizaciones sin fines de lucro es una de las formas que las organizaciones de la sociedad civil y también, como vos decías, la gente que trabaja en relaciones con la comunidad, en las empresas o en organizaciones públicas, brinda esta posibilidad de formar personas, líderes, gente que quiere hacer carrera en estas organizaciones y aportar cada vez más y brinda herramientas tanto teóricas, porque es importante que podamos reflexionar sobre, por ejemplo, el contexto en el que trabajan estas organizaciones, cómo se vinculan con las políticas públicas, para dar algunos ejemplos, y también herramientas prácticas, cómo desarrollamos fondos, cómo cultivamos nuestros voluntarios, cómo pensamos nuestra estrategia, son cosas claves para que esas buenas causas no se pierdan solo en entusiasmo, que está buenísimo y eso no se aprende en ningún lado. No, eso ya tiene, claro, pero entiendo, es ayudar al crecimiento. Estaba pensando, por ejemplo, digo, como para ir a algo así más concreto, qué materias se abordan, ¿no? Sí, las materias tienen que ver con diseño y evaluación de proyectos, cómo pensás el objetivo, cómo definís la población del proyecto, cómo evaluás si lo que hiciste tuvo resultados. Tenemos una materia que se llama recaudación de fondos, ¿no? Cómo generás confianza en la gente para que te dones. Te dones y te su dinero, claro. Cómo gestionás voluntarios, cómo gestionás a las personas que son parte del equipo, cómo trabaja la comisión directiva, porque en estas organizaciones hay un rol muy importante, que son las comisiones directivas, que son quienes cuidan y son custodios de la misión de la organización y son voluntarios al mismo tiempo. Entonces, todas estas herramientas sirven para que cada organización, en su propia misión, pueda definir resultados y pueda alcanzarlos con mejor aplicación de los recursos y, en definitiva, devolviéndole a la comunidad esa confianza que depositó. Sí. Mariana, el posgrado ya tiene un camino recorrido, más de 600 egresados, abren el ciclo 2014, ahora el 26 de marzo. Y, si bien es arancelado, tienen un cupo de becas que pueden analizar para personas que trabajan en organizaciones sociales. Exacto. Tenemos un grupo de fundaciones, donantes y empresas que entienden que formar a las personas de estas organizaciones es una forma de ayudar a que alcancen cada vez mejores resultados. Así que, por suerte, tenemos un fondo de becas. O sea que, por ejemplo, alguien que a lo mejor hoy está trabajando ya en una ONG, puede ser barrial y demás. Ahora, lo que te pregunto es, ¿cuáles son los requisitos de estudio? Porque es un posgrado. Es un posgrado. Eso requiere una carrera de grado. Exacto. Hay carreras terciarias que a veces son equiparables porque tienen una cantidad de años que son comparables a una licenciatura. Así que, lo importante es que cada persona con su currículum y con sus ganas y con su compromiso, con mejorar su gestión, se acerque y nosotros los asesoramos, los ayudamos a ver cuál es la mejor opción. Yo sé que a ustedes también los ven mucho en el interior y, bueno, obviamente esto es un impedimento porque es una carrera intensiva que se cursa en Buenos Aires. Pero, para la gente del interior, nosotros tenemos también un programa, un centro muy interesante en la universidad que es el Centro de Innovación Social y desde allí generamos cursos y formaciones intensivas. Qué bueno. Y lo otro que estamos haciendo es que estamos transmitiendo todos nuestros seminarios abiertos por streaming. Así que la gente del interior nos puede llamar, nos dejan sus datos y, bueno, hay algunas fotos que están pasando ustedes ahora, son de un seminario que hicimos en noviembre sobre negocios sociales y lo transmitimos en streaming y teníamos 80 personas ahí en el aula donde ustedes ven y 90 siguiéndonos desde todo el país. Qué bueno. ¿El promedio de edad? El promedio de edad. Promedio 33. Pero hay gente grande que también va. Tenemos gente de más de 50 años y tenemos gente recién recibida, muy jovencita, pero que a lo mejor viene siendo, tiene mucha participación en proyectos sociales. Y es la princesa del grupo. Pero como bien decía Mariana, Paula, o sea, lo importante es acercarse y preguntar, ¿viste? No hay peor intento que el que no se hace. O sea, si a vos te estás llamando la atención, claro, posgrado de ONG, podemos decir, bueno, pero a lo mejor es caro, no sé si llego, si no, bueno, hay becas, hay empresas que aportan, existe la posibilidad, hay otras chances, o sea, ¿dónde pueden averiguar aquellos que nos estén viendo? Nos tienen que llamar el 4312-9499-interno35 o nos pueden googlear, que es lo más fácil para encontrarnos, Universidad de San Andrés, posgrado en organizaciones sin fines de lucro y ahí está la página con toda la información y con todos nuestros datos y mails. Repite el teléfono, el 011 para las personas. 011-4312-9499-interno35. Buenísimo, ahí igual aparece en el graph la dirección, así que me encantó. Gracias Mariana, un abrazo a todos. Gracias Paula. No, a vos.